Gracias a todos y a ustedes, un saludo por parte de mi vida, el Cholo, bueno, creador, negociado, caricia, linda y granizo y tantos éxitos, gracias a ustedes de verdad, muchas pero muchas gracias por haber esperado, aguante, boca, me dicen acá. ¡Bien! ¡Hay músicos de River también acá! ¡Bien! ¡Los todos son mi moren del batista, que son los cinco de rojo! ¡Bien! 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 Quiero aprovechar el saludar a los cabritos, un placer de los cabritos, bueno, leo un aplauso para ellos, que es el futuro de nuestra Argentina. Bueno, al sonidista, un abrazo león de gracias amigo mío, que saben que todos tienen solución. Al tres, a Rodolfo, a Vique, gracias a ellos, los charros, hoy aquí en este hermoso evento. Bueno mis amigos, aquí seguimos con los charros. Bueno mis amigos, aquí seguimos con los charros. ¡Gracias! 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 Amanecer al muerto, amanecer al muerto ¡Gracias! 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 Pero por favor, respétame también Y yo no te quiero, no te quiero, no te quiero Y yo no te quiero, no te quiero Y yo no te quiero, no te quiero Por favor y la fe, ganado mi día, no te quiero Y yo no te quiero, no te quiero Y yo no te quiero, no te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!